colchones matrimoniales cuál es el mejor colchón matrimonial esta es la pregunta que más se hacen las parejas cuando empiezan comprar uno y es que el colchón matrimonial es el más popular y adecuado para dormir cómodamente con nuestra pareja en descubre productos hemos seleccionado cuidadosamente cuatro de los mejores modelos que puedes escoger vamos allá los enlaces a los colchones mencionados los dejamos abajo en la descripción de este vídeo este colchón matrimonial de la marca enano fort tiene una capa de 2.8 centímetros de memory foam y se adapta a nuestro cuerpo reduciendo la presión de esta manera alivia malestares al dormir su diseño está dividido en cuatro niveles y las tres espumas evitan que nos juntamos mientras descansamos tiene un gran tamaño y puede soportar hasta 220 kilogramos de peso ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.